Hola, hoy vamos a reemplazar los bulbos LED de las luces de este Toyota RAV4 que han dejado de funcionar correctamente. Los bulbos para este auto deben ser del tipo 9005HB3. Conectamos el bulbo LED nuevo y lo comprobamos. ¡Suscríbete al canal! Para cambiar el bulbo LED del lado del pasajero, debemos retirar la toma del líquido limpia para brisas para poder tener acceso al faro. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos el resultado final. ¡Muchas gracias por ver este video! ¡Gracias!